¡Hala a la calle! No sé, Zoreta. Ay, ¿yo qué le dije? Vea usted. Ay, don Jimmy Putierrez, cómo amaneció. Bien, pues, ¿a qué? Ay, vamos, don Jimmy. Besitos de colores para ti. Besitos de colores y algodones de nubes para ustedes. ¡Algodones de nubes! No puede ser más tiempo. Nadie, mire, nadie. Todos estos 25 años me había regalado algodones de nubes. Para Dianeta hermosa, para Zareta preciosa, o sea, para Kumis, para el Pirata Vergan y para todos los oyentes de Cachillas. Don Jimmy, ¿es Pirata Morgan? Sí, lo que pasa es que usted no lo ha visto como lo dice. ¡Ah, hombre! Don Jimmy, ¿qué está haciendo? Está ahorita por aquí trabajando. Usted sabe que lo mío es la música, pero como uno debe buscar otras entradas. Sí, señor. Ahí estoy lanzando una nueva marca de artículos para bebés. ¡Qué bueno! Estoy llamando a mis amigos famosos para que muestren en sus redes mis artículos. ¡Ah, sí, señor! Lo que usted necesite, la orden. ¡Genial! Gracias, Zareta. Precisamente a esa llamada, porque Loquillo, pues, ya me mostró los rascancidas. ¿Sí, señor? Sí. Sí, Vergan, ya me mostró las pañaleras. También, muy bonitas. Quisiera saber, Zareta, si es posible que usted me muestre los teteros. ¡Sara, ¿sabe qué? ¿Sí? ¡Me parece irrespetuoso! ¡Cuál es ya! O sea, irrespetuoso. Es que le muestre los teteros. Yo tampoco estoy de acuerdo. Espera un momentico, ¿a qué se refiere a él? ¡Se le muestre los teteros, mío! No, 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 no. Pero, pero, los teteros hacen parte de los artículos que utilizan los bebés, por eso las pañaleras, los teteros, ahí no digo nada malo ahí. Pues, de pronto pensamos mal, pero... A vosotros quería ver otra cosa. No, señor, es que ustedes malinterpretan a Don Jimmy, yo estoy defendiéndolo, porque ustedes son las malpensadas y las que tienen la mente les cochan rosas. ¿Dónde está la mamá de Sarita? Doña Betty, por favor, regáñenla para que... ¡Sara, por Dios! ¡Sara, por Dios, por Dios! ¡Sara, por Dios! ¡Qué pena con Don Jimmy! Volvamos a comunicar con Don Jimmy. ¡Ay, lo voy a llamar otra vez! ¡Don Jimmy! ¡Qué pena con Don Jimmy! A ver... Que ustedes, idios, señor. ¡Con espeludos que tendrá ahí, dándoselas al chino. ¡Ah, por favor, Don Jimmy, hazme una oportunidad, por favor, a mí yo no vuelvo a pensarla así, sí. No me suegue que usted malinterpreta mis palabritas. ¡Ay, es que se me ha sido tierno! Le voy a regalar mis teteros de colores. ¡Sara, por Dios! ¡Para los teteros para el bebé! ¡Mamá de Sara! ¿Para el bebé? ¡Mamá de Sara, Sara, Sara! Para el bebé, a Don Jimmy no le gustaría mis teteros. ¡Ay, Dios mío, no! ¡Pues de ellos! ¡Desvergonzada! ¡Chao! ¡Ahora, por Jimmy, ade, pues! ¡Hasta las compotas de Diana le digo por favor! ¡A esta Indiana que tiene que potear! Don Jimmy, Don Jimmy, imagínese que Dianita Medina está un poquitico enferma de la amigdalitis. ¿Qué puede hacer para esto? ¡Me duele una amigdala! ¡Dañado! ¡Cállate! ¡Cállate! Lo que toca es destaquearle esa garganta. ¡Cuélguele! ¡Don Jimmy! ¡No, pues le cuento que... ¡Don Jimmy, esto nunca había pasado! ¡Cuélguele a Don Jimmy! ¡No, pues! ¡Cuélguele! ¡Ay, Diana! ¡Se le colgó a Don Jimmy! ¡Yo! ¡No puedo con tanto! ¡Vuelvo a lo marcar a Don Jimmy! ¡Ay, Diana! ¡Yana, Yana! ¡Yana, por primera vez le he colgado a Don Jimmy! ¡Dios mío! ¡Sanidio! ¡Aló! ¡Ay, no! ¡Don Jimmy, hola! ¡Venga lo consuelo! ¡Venga lo consuelo, Don Jimmy! ¡Venga lo consuelo, Don Jimmy! ¡Pues a ven! ¡Y no cuelga yo! ¡Pues a ven! O sea, eso está más finido que el Titanic. Sí. Hablando del Titanic, ahorita... Se ha recuperado rápidamente. Era porque siguiera con el libreto de Jimmy. Déjenme contarle que... ¿Cómo le parece que ayer aquí leí dos películas? Sí, señor. Y me las vi. Sí, señor. El Titanic y La Cosa. Y en el Titanic sentí tristeza. Sí. ¿Y en la cosa qué sintió? Cosquillitos. Pero si ya hay como esa... Me voy a colgar. No, no le cuelgué más. Hablemos pues de música, hablemos pues de música. Ando grabando mi nuevo sencillo apasionado, ¿qué se llama? ¿Apasionado? Se llama La Tenía Super Ancha. La Tenía Super Ancha. ¿De qué trata esa canción, Don Jimmy? Yo no sé por qué me pidió. La Tenía Super Ancha. Sugerente el día. Oye, un saludo para ti. Diana, por Dios que la Tenía Super Ancha. Y ahora, o sea, ¿a quién le mandó saludos? Esa que la Tenía Super Ancha. Oye. Diana. Don Jimmy, Don Jimmy. Bueno, dígame pues. Pero, ¿de qué trata? ¿De qué trata la canción? Sí, verga. Esta canción habla sobre una casa muy ancha que tenía yo. Qué bonita. Es por eso, o sea, yo. Como yo me crié allá, entonces pues la recuerdo con mucho cariño para mí, por favor. Yo también me crié allá, por eso saludo para toda la gente. Para mí, por favor. Dios mío. Sí, Dios mío. La Tenía Super Ancha. Que se llama la Q. ¿Qué se llama qué? ¿Qué? La Q, la letra Q. La Q. Ok, la Q. Sí. Sí. Esto no va a terminar bien. Y el grupo, el grupo se llama Las Leonas. O sea, Las Leonas. No. ¡No ha caído, Jimmy! Es que ven por qué no quedas de confianza.